Gabi Núñez está hoy el finalísima, Brasil contra Inglaterra. ¿Cómo está el juego? Bueno, este es un partido muy difícil, pero creo que en la segunda parte del juego jugamos muy bien. Esto es Brasil, jugamos lo que entrenamos, entonces estoy muy contenta por lo que hacemos en campo, pero un poco por penal, pero creo que estamos muy muy pronto para lo principal que es la Copa del Mundo. ¿Cómo está el juego con un estadio con Wembley? Bueno, esto es una cosa que va a quedar en nuestra vida, es un momento muy muy especial, yo estoy muy muy contenta con esto, creo que voy a llevar esto para toda mi vida y mi familia también. porque esto es lo que el fútbol femenino es de verdad, entonces estoy muy muy contenta por esto, las personas poder mirar un juego tan tan bueno como este. Pero hoy juego en España, ¿la diferencia con Corinthians? Sí, 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 jugar en España es un sitio donde el juego es diferente, físicamente, táticamente, y es un sitio que estoy aprendiendo mucho, jugar con las jugadoras, entonces eso es una cosa que está me ayudando como una jugadora. ¡Mucho suceso! Gracias.